Realizan ceremonia de clausura del XXVII Campeonato de Natación del Ejército de Nicaragua. En el XXVI Campeonato de Natación del Ejército de Nicaragua, mismo que realizamos en saludo a la jornada del 44 aniversario de constitución de nuestro glorioso Ejército de Nicaragua. La natación es un deporte que requiere de mucha disciplina, dedicación y condición física. Es evidente e indiscutible la capacidad, preparación y nivel de cada uno de ustedes en la práctica de este deporte. Es por ello que les hinto a continuar entrenándose y perfeccionándose técnicamente para los futuros campeonatos que continuaremos desarrollando en nuestra institución como parte del calendario deportivo, que tiene como propósito fundamental el fortalecimiento de la preparación física y cohesión institucional de las tropas. Las autoridades castrenses resaltaron que hasta la fecha han realizado 26 campeonatos de natación. Hasta la fecha, el Ejército de Nicaragua ha realizado 26 campeonatos de natación, en los cuales se ha destacado la Fuerza Naval que desde el año 1996 ha obtenido 25 campeonatos de forma consecutiva y en ellos han sobresalido el suboficial Noel Urbina Cantarero del Comando de Operaciones Especiales, ocho veces campeón, el suboficial Aarón Eliseo Quiroz López del Cuerpo de Escolta del Ejército de Nicaragua, ocho veces campeón, el Teniente Primero Kevin Alexander Aguilar Romero del Cuerpo Médico Militar, cinco veces campeón. Es válido destacar que este año se batieron 25 récords, cuatro récords absolutos y 21 por categoría. Y destacamos también a la suboficial Somara Rosario López, de la Dirección de Personal y Cuadros, seis veces campeona, y al marinero Prudencio Orozco Orozco, de la Fuerza Naval, cuatro veces campeón. Sí, fue una buena participación, hemos logrado avanzar, cada año mejoramos nuestros tiempos y es muy bueno porque aporta nuestra preparación física, aporta nuestra salud y como militares podemos estar en buenas condiciones físicas para el cumplimiento de nuestra misión. Así que ha sido de gran ayuda, muy buena para todos los deportistas participantes en este 26 campeonatos de natación del Ejército de Nicaragua. Dos de bronce y tres de oro. Y bueno, la experiencia contra las otras competidoras es bastante buena, la preparación de todos los equipos y el apoyo de los entrenadores y los jefes de unidades. Se mira bastante cambio en relación al año pasado, pues que los atletas vienen mejor preparados en condición física. Para Noticias 12, Luisa Centeno.